Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la humedad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noel Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandita duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita El mandita duro dinamita Leches con azúcar Ella tiene mentiras brazucar Esa mami es una chibi She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here No, you the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla No, 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 no